Sebastián y Ran Ran le han robado el corazón a la señora Eileen Cortés. Ella junto a su hijo nos contaron cómo estos gatitos, uno de raza persa y otro rántol, se comportan en sus vidas. Él le gusta, yo por ejemplo, yo estoy aprendiendo en un idioma y él se pone al lado. Yo creo que él está aprendiendo igual que yo. Y regaña hasta a sus hijos y todo. El negrito, el negrito regaña, regaña, los espera en la puerta si salen y están ahí y cuando entran. Le hace muy feliz a usted. ¿Qué es un gato en la vida de una familia? Es primero que nada una familia, un miembro más de la familia. Nos llena de amor, nos llena de compañía, nos llena de satisfacciones, de risas, porque a veces hacen cosas loquísimas que nos dan mucha risa. Y nos acompañan. Me encanta, yo los amo, o sea, siempre me traen una sonrisa a la casa cuando salgo, entro a la casa, están ahí esperándome, verdad, me encanta. Tiene sus pros y cons, hay mucha gente que puede decir que tener perro es mejor, pero yo pienso que perro es mucho mantenimiento, hay que estar ahí, al menos que te guste, pero yo creo que a largo plazo un gato es mucho mejor, mucho más tranquilo, son un poquito más independientes y pues se cuidan entre ellos. La misma historia la vive Ema, quien conoció a Motita, una gatita rescatada. Bueno, Motita es una gatita que llegó hace nueve años y medio a la clínica, ella fue rescatada de un basurero cerca de la clínica y desde ese entonces pues ha permanecido acá, a pesar de que hemos intentado ponerla en adopción, pero bueno, se quedó como mascota de la clínica. Se estima que puede haber 600 millones a mil millones de gatos en el mundo. Bueno, los gatos son felinos domésticos, ellos han sido domesticados del tiempo incluso de los egipcios, de los faraones, que los valoraban bastante y que eran bastante importantes para lo que era la religión y todo lo demás. Fueron domesticados poco a poco y tienen bastantes cuidados y es muy diferente tener obviamente un gatito de un perrito. Yo he tenido pacientes de 20 años, 19, 15, o sea, sí tienen sus problemas renales, pero con tratamiento y cuidado ellos pueden llevar una vida normal. Las razas exóticas, por lo menos hoy veíamos algunas, ellos tienen cuidados especiales. Sí, obviamente, por ejemplo, las razas que no tienen nada de cabello, tienden a tener problemas en la piel, hay que tener mucho cuidado con eso. Las razas con pelo largo también hay que estar cepillándolos y bañando de manera importante, pero cada raza sí tiene su afección. A diferencia de lo que muchos piensan, los gatos sí se bañan, aunque en su mayoría son muy limpios. Los médicos recomiendan revisiones veterinarias al menos cada tres meses dependiendo de su edad y también mantener sus vacunas al día. Delia Muñoz, Telemetro reporta.